Hola y bienvenido, vamos a continuar con el curso y vamos a crear un nuevo archivo, archivo fuente, le voy a llamar, voy a guardarlo, guardar como, y le llamaré tipo de datos porque es lo que veremos, tipo de datos, vamos a escribir la parte normal, use string, use incluimos la librería use string, esto lo estamos haciendo por defecto y ahora la función principal in main, abro cierro paréntesis y abro cierro llave, return 0. Los tipos de datos son muy importantes en programación ya que según la aplicación esto nos protegerá de posibles errores que nuestro programa pueda llegar a tener, por ejemplo el precio de artículos o el total de artículos en un sistema de facturación, pues es imposible pensar que vamos a trabajar los tipos de datos como que si fueran enteros, puesto que podríamos tener una compra que sea de 52.39 dólares, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, en ese caso necesitamos algo decimal, así que en C++ la sintaxis para una, para escribir un tipo de datos es de la siguiente, para escribir, perdón, una variable es de la siguiente, escribiremos tipo de datos, el tipo de dato de la variable más el nombre de la variable, ¿no? Por ejemplo, el primer tipo de datos son los enteros, int, voy a escribir mi entero, le voy a poner acá, ¿sí? Punto y coma, ¿sí? Como comentario, ¿qué son los enteros? Los enteros son aquellos números que toman solo la parte propiamente, valga la redundancia, entera, ¿no? Por ejemplo, negativo 5, el 0, el 3, el 12356, etcétera, 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 ¿verdad? Pero ya que hay unos números que son como, por ejemplo, negativo 5.2, esos números ya no son enteros, sino que esos números son del tipo flotante, entonces yo le pondré aquí mi decimal, le voy a poner, ¿sí? Mi decimal, que esos son los flotantes, es decir, números que vayan en el rango de negativo 35.68 o 59, por ejemplo, o 129356.25, ese tipo de números son decimales, ¿no? Los que tienen valores acá. Existe otro tipo de datos que son los double, que son, por ejemplo, mi decimal preciso, por decir algo, este tipo, punto y coma, este tipo de valores nos sirven a nosotros para, o mejor dicho, este tipo de datos nos sirven a nosotros para tener una doble precisión, double precision, realmente, que nos sirve, por ejemplo, cuando vamos a operar con números muy grandes o números muy pequeños, con muchos decimales, por ejemplo, 0.00, qué sé yo, y 15 números decimales, ¿no? O, por ejemplo, números un poco más grandes y con muchos números decimales, ¿no? Entonces, en muchas aplicaciones, en muchos algoritmos necesitamos tener una doble precisión en estos algoritmos para un correcto funcionamiento, ¿no? En programación. Este tipo de datos lo vamos a utilizar en el curso de programación avanzada y van a ver la gran importancia que hay entre este y este, la gran diferencia, ¿no? En este primer caso, en el curso básico e intermedio, podemos utilizarlo de manera indistinta. No nos va a hacer gran impacto en nuestro programa, pero ya en programación avanzada, ahí sí, vamos a ver el gran efecto que puede utilizar usar este o bien usar este. Y, por último, el tipo de dato básico que vamos a conocer es el char, que esto es, le voy a colocar aquí mi carácter. ¿Sí? Char significa charácter, que en español es carácter. Un carácter es un símbolo, nada más. Un símbolo y este símbolo puede ser letra o números, ¿sí? Pero, ¿de qué forma? Pues puede ser la letra A, mayúscula, la A, minúscula, es otro símbolo, o perfectamente puede ser el 2 o el 3, o el 3, perdón, ya el 32 ya no, porque este ya son dos símbolos, ¿no? El 3 y el 2, eso ya no se puede. Tampoco, tampoco carro, porque esto ya son 5 símbolos que me formaría un string, que es lo que vamos a ver más adelante. Así que, un carácter solamente es un símbolo. Y listo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero inicializar estos valores, yo podría decirle mi entero, quiero que sea el valor número 6, mi decimal, quiero que sea el valor 356.35, y mi decimal de doble precisión, quiero que sea 0.00000025, por ejemplo. Y mi carácter, quiero que sea el valor A, por ejemplo, ¿sí? Entonces, punto y coma, ahí está, ¿no? Entonces, para imprimir, voy a decir se out, y voy a decir entero, ¿sí? ¿Cuál es el entero? Y vean que ahora quiero colocar a la par el valor del entero, no solamente para imprimirlo. Entonces, voy a decir aquí, quiero que imprima el valor que está en la variable mi entero, punto y coma. Voy a copiar y pegar, bueno, voy a decir se out, y voy a decir mi decimal, mi, bueno, o decimal, mejor, decimal, y voy a decir que quiero que me imprima el valor que tiene la variable mi decimal, ¿sí? Voy a decir ahora, eh, decimal, decimal de doble precisión, y voy a escribir, o quiero que escriba lo que está en la variable, o lo que tiene la variable mi decimal de doble precisión. Y luego, puse cut aquí, se out, y ahora quiero imprimir el carácter, ¿no? Carácter, que voy a escribir lo que está en la variable mi carácter. Vean que yo estoy dejando este espacio, este espacio acá, para que me aparezca la palabra, eh, por ejemplo, en este caso, me aparezca la palabra, la palabra carácter, y luego el espacio, y luego me, me escriba el valor que tiene la variable carácter. Desde luego, cuando yo imprima esto, esto nos va a aparecer todo pegado, y, pero lo vamos a arreglar. Entonces, vamos a compilar y ejecutar, y vamos, ah, bueno, me da aquí un error el constar char, bueno, vamos a hacerlo con comillas simple, comillas simple, vamos a compilar y ejecutar. Y vean que acá está todo pegado, ¿no? Aquí dice, eh, entero, seis, y luego sigue pegado decimal, el valor de decimal, 356.35, y luego decimal de doble precisión. Vean que todo esto, todo esto, nos está saliendo pegado, ¿no? Entonces, para evitar eso, vamos a escribir acá, después de mi entero, voy a escribir menor, menor, ¿sí? Parte de la sintaxis, y voy a escribir otra función que está dentro de la librería eString, eString que es n, es de fin, y l, de line, fin de línea, ¿sí? Ahora lo que va a pasar es que cuando llegue acá, va a ser un salto de línea, y me va a imprimir este contenido ahora. Veamos, compilemos y ejecutemos. Miren, entero seis, y ahora decimal, entonces, ¿cómo vamos a hacer para arreglar esto? ¿Sí? Correcto, vamos a utilizar fin de línea aquí, y vamos a utilizar fin de línea aquí también. Y acá también vamos a utilizar fin de línea solamente para que el contenido se vea mejor. Y aquí tenemos, ¿no? Entero seis, decimal, 356.35, que son los valores de nuestras variables, ¿verdad? Acá está. Ahora bien, ¿qué pasa? Y el valor del carácter. ¿Qué pasa ahora si lo que hago es cambiar mi entero? Quiero que valga .665, ¿sí? Quiero que valga 25.65. Vamos a compile y ejecutar, y veamos qué pasa. Miren, C++ únicamente está tomando la parte entera, ya la parte decimal la elimina, ¿no? Así que esto es muy importante. Bueno, esto es todo con los tipos de datos. En resumen, hay que colocar el tipo de datos, que en este caso es inflow, double o char, y luego el nombre de la variable, que puede ser cualquier nombre que ustedes quieran. Entonces, esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video, donde vamos a hacer algunos ejemplos, y vamos a solicitar al usuario que ingrese algunos valores. Miren.